Las redes sociales se han convertido en la modalidad utilizada por los delincuentes para contactar a propietarios de PICOP, quienes ofrecen los servicios de acarreo. Es ahí donde los citan, en lugares que están apartados para posteriormente despojarlos de sus vehículos. Sin embargo, ante esta nueva situación que se está dando, pero sobre todo la privación de libertad, las autoridades brindan estas recomendaciones. Nosotros, como Policía Nacional, le recomendamos, primero, no dé información a ninguna persona que usted no conozca. Si usted es citado en un lugar, que sea un lugar público y si es posible, si va a hacer un contrato, sea cerca de una subestación policial, que es muy bueno, o un centro comercial grande. Dos, usted cuando hace el contrato lo hace con una sola persona. Y cuando usted llega al lugar, hay dos o tres personas. Eso debe llamarle la atención y evitar en lo posible que ellos lo lleven a un lugar que usted no haya previamente acordado. Al consultar el por qué la elección de estos vehículos y si existe una red criminal en Panamá, esto nos respondió. Directamente los PICOPs de acarreo subcomisionado. Hay ciertos vehículos, ciertos vehículos que tienen una tendencia, los sedanes, igualmente porque son muy llamativos, muy lucrativos, vamos a decir, cuando se deshuesa el vehículo, se hace por pieza, son los que más tienen en el mercado y son los que mayor precio posiblemente en el mercado negro puedan tener. Y es un llamativo. En el año que va del año, más de 200 vehículos han sido recuperados por las autoridades luego de recibir denuncias por hurto o robo. Informo para ustedes, Yanis Vergara, TVN Noticias.